Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a sus amigos bien y estamos en otro capítulo más de Grand Theft Auto Y pues bueno, vamos a continuar con la historia. Acabo de pedir un taxi Bueno, digo que Trevor me dividió, está haciendo estupideces, como siempre, no me extraña Trevor Y este... y pues vamos a ir ahorita A otro lado, allá viene nuestro taxi Vale, vamos a ir a otro lado Porque tenemos que continuar con las misiones, ¿vale? ¡Hey, taxi! Este es Salomón Vamos con Salomón a ver que Salomón nos dice Que es el productor de... No mal recuerdo, de música, algo así Música de... Ay Dios, es el productor de películas Veamos que quiere Don Salomón ¡Suscríbete a mi malo, 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 malo! ¡Mucho, malo! ¡Oh! Pleasure ¡No, f***, ¿qué?! ¡Hey! ¡No, aquí hay un viejo que podrá acercer! ¡Ah, f***! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, resulta que tal vez que estoy cortado por el negocio de todo el mundo, ¿eh? Mi amigo, eres un thug sentimental. No hay entrenamiento artístico. No hay nada interesante para decirle. Yo diría que eres desvalorado. De todas formas, duro. Y miras... ...eso. Oh. Oh. F***ing A. Se siente bien, ¿no? Se siente que acabo de hacer algo con mi vida. De hecho, hice algo. Un filme. Bienvenidos a la negociación. Nada más que crezca que nunca se siente muy real de nuevo. Ha, ha, ha. Bien, Michael. Vamos, déjame mostrarles algunas ruedas. Creo que vas a encantar, pero... ...es genial escuchar tus noticias. Hey, chico. Quiero decirles que acabo de hacer algo con mi vida. Estoy haciendo una película. Una real. Call me. Eh. Tope. Hello. Yeah! Can you sent out a cab to me? Yeah, can you sent out a cab to me? CalledenNEsta. Of course! forces aured be with you, suke. Appreciated. Devompany non. ¿Tiene alguna otra misión para él? Otra es otra. ¿Qué pasa si no hay que hacer? ¿Qué pasa si no hay que hacer? Lo que pasa si no hay que hacer. ¿Vale? No lo dices. ¿Vale? 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 ¡Ey, tío! ¡No puedes estar aquí sin una hat! Sí, muchas gracias. Inspección de la vista. Arquitecto en la vista. No. 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 y me llevo su auto para que no está chinando la próxima vez no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He wants to kill me! ¡He wants to kill me! ¡On the floor, lady! ¡On the fucking floor! ¡Clear the hangar! ¡I'm just a white collar criminal, but he's a real one! ¡I think you need some help right now! ¡Out of my way! ¡Oh, stop! ¡Look out! ¡Oh! Trespassing, that's the most you got on me! ¡Hey, I'm just a witness, okay? ¡Live it up! ¡I need ammo! ¡She's the one behind this! ¡Man, move! i got what i came for i'm leaving hey you got some mess to clean up leave me alone all this mayhem nothing to do with me hey i ain't done anything die stop the car stop your car you cannot locate the suspects does anyone have a visual this is your speaking call stop the car 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 puto coche blanco de mierda stop the car 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues entonces pretend que nunca sucedió. Como yo intento no pensar en exactamente qué aspecto de tu expresión creativa te enamoró tanto. Gracias, padre. Adiós. Estoy feliz de que pudiera usar mi paternal rage productivamente por una vez. Oh, man. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde podría ser ese lugar? Ahí está. Estoy en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¿Dónde podemos encontrar un lugar solitario para esconder carros? Cristobal Gamer. Dice. En medio de la nada. ¿Pero qué es eso? ¡No! Otro vez con el verde. Hey, I'm going, man, before you take advantage. You got any cabs available? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thank you. Hey, my man, where are you going? Okay, buddy. There you go. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Bonelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Bonelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Bonelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Not good. Hey! Shit hat. Have a great day. Take care. Hey! ¡Suscríbete al canal! Calm down? There's a fucking price on me, and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks do your job. Are you serious? You shouldn't have come here, asshole. ¡A la madre! Tenía dos tiradores atrás, ¿no? ¡A la madre, ¡no! ¡Where's Enzo? ¡Where is he? ¡A la madre! ¡What's my name, Ned!? ¡It load in here! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Me escuchas? ¡Esto es un juego! ¡Aquí con ellos! ¡No estoy jugando aquí! ¿Dónde está Benel? ¡Nos necesitamos backup! Además, no sabía que estaba el elevador ahí Me bajaron dos más, güey ¡Oh, sí! ¡Any more you bitches wanna get my way! ¡Ah, dear! ¡Get that punk! ¡Where's Enzo? ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me alcanzaron a matar! ¡Por pegarle al de tierra de abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! 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 Cristobal Gamert Dice Aparecieron abajo ¿Es en serio Que me vino siguiendo para acá Teniendo todo el De veras que a la mierda Cristobal Gamert Dice En el GTA San Andreas Siempre me gustaba usar Los carros de bomberos XD ¿Por qué? No sé Es un raro Cristobal Gamert Dice Es que me gustaba hacer Volar a los policías Con el agua XD Ah ok Cristobal Gamert Dice Y con las físicas patches Del GTA San Andreas Era divertido XD Y con las físicas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Si eres nuevo, acuércate tu pas con seguridad y puedes subir. Sí, siguen cambiando los negocios. Sí, porque los chicos como yo siguen perdiendo sus trabajos y decidiendo hacer esto por menos. Bien, empiezo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ar Bergaje con 엄마! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa el canal ya no! en ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes ir ahí más rápido? No te ayudas a ir más rápido, hombre. Esta ambición está muy mal hecha. ¿Por qué te hacen ir hasta en casa la fregada? ¿Por qué no te dejan un carro? Hay un carro cerca, no. Ponlo donde tú quieras. A ver, tío. Ahora lo pongo del otro lado del mapa para que tarde la misión como 20 horas. Pues sí, es que no te dicen la ubicación dónde ponerlo. Sí, por ejemplo, sabíamos que en el edificio del FBI no hay un... ¿En serio? Cristóbal Gamer. Dice, casi te vas a Celestia XD. Y ahora casa del extra que también están... No, 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 no. No, 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 no sé si hay que ir con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sorry. I forgot. No, 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 no. I got to do this alone. Right now. The sooner the better. That's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here. Enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Go back. Mm-mm. Wait, wait, wait. No, 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 no. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davy. From now on. Done. Me agradezco eso. Estoy tratando mi mejor para ti, pero... pero tú y Trevor atacando a Meriwether... ...repeatadamente, no ayudará. Eso es lo que es Trevor. Es quien sea lo que sea. Es un autorizado y es malo. Ellos están mirando alrededor de mi oficina, realmente necesitamos hablar. Realmente. Bien, bien, bien. Voy a ir al centro de la justicia. F***. Hola. ¿Puedo tomar un cabello? Claro. El driver debería estar con ustedes. Gracias. Bueno chicos, por aquí vamos a ir terminando. Nos vamos a tomar el... ...el taxi y vamos a llegar a la otra misión. La vamos a dejar ahí y nos vemos en el siguiente. Vamos a tomar el taxi. Espero hayan disfrutado. Se lo hayan pasado bien, como siempre. Echándole muchas ganas. Ahí viene el taxi. Vámonos. Ah, el taxi. Acá está mi taxi. Venga. Déjame a la otra misión. Pues nada. Por aquí lo dejamos. Espero haya gustado. Yo sé que me despido y nos vemos en la próxima. Fíjense.